Bueno, no anticipamos en los títulos si tiene que ver con este fotógrafo de 65 años. Estamos en vivo trabajando en la zona oeste de Rosario, junto a Evelyn Arach, a quien le damos la bienvenida. Hola Eve, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen mediodía. Buen mediodía, Leo, Sonia. La verdad, ustedes lo contaban en los títulos, estremece, estremece pensar que a mis espaldas, hasta abril funcionó un estudio fotográfico de un hombre de 65 años que colocaba cámaras en lugares estratégicos para ver cómo se desvestían chicas que venían a hacer su sesión de fotos para sus 15 años y en algunos casos para fiestas infantiles. Guardaba estas imágenes. ¿Y cómo se dieron cuenta de que él filmaba a las pequeñas? Bueno, cuando filmó a su secretaria bañándose y ella descubrió la cámara. Sofí es, quien ahora es su ex secretaria. Sofí, contame cómo fue ese momento en el que vos te diste cuenta que te bañabas, pero te estaban filmando. Yo empecé a trabajar acá en el 2018 y estuve tantos años trabajando acá que me hice amiga de mi compañera de trabajo, Estefi, que es su hija, hija del dueño. Y una tarde fuimos a Zumba juntas y me tuve que bañar en su casa. Cuando terminó de ducharme veo que había algo brilloso en el tacho de basura y entonces yo me acerqué para ver qué era lo que estaba en el tacho de basura y resulta que era una cámara de fotos. Y voy a mostrar porque tengo todo. Y la saqué a la cámara, le saqué la memoria y me quedé con el video yo. En ese momento estaba muy mal, aparte no lo podía creer. Y fue ahí cuando me comuniqué con ellas, que son las hijas, para poder contarle lo que había pasado. Cuando vos ves en la memoria de la cámara, ¿quién la coloca? ¿Queda registrado que el que coloca la cámara es él, Eduardo? ¿Quién era tu jefe? Queda registrado. Es más, el video tiene una nitidez muy buena y se ve bien claro la cara de él y que es él que lo acomoda con el fin, lo tapa, lo tapó con papel, todo para que yo no lo viera. Entonces cuando le comenté a ella lo que había pasado, me convenció de denunciarlo. Porque yo en ese momento todavía no lo había querido denunciar por miedo o porque no quería arruinar su familia, ni a esta persona. Preguntarte, vos trabajabas con él cuando veías tantas cámaras de seguridad colocadas por doquier. Incluso me decías vos, hasta en el lugar donde las personas ingresaban al baño, ¿no? Enfocaba justo a las partes íntimas de alguien cuando se sienta en el inodoro. ¿Él qué te decía? Nosotros una vez encontramos una cámara escondida en la segunda sala donde las chicas se cambiaban en el estudio este que trabajábamos antes y él me convenció de que la cámara estaba, pero estaba apagada. Que en el momento que se cambiaban las chicas no funcionaba y que era para que no le robaran, para que no le robaran cosas del estudio. ¿Eran por seguridad? Eran por seguridad, me convenció. ¿Qué día que vos le exigieras a las clientas que se cambiaran acá? Él me convencía de que yo le dijera a los padres de las chicas que eran menores que se cambiaran en la sala, que se quedaran tranquilas, que no estaban siendo filmadas, que las cámaras estaban rotas. Bueno, realmente estremece el relato, pero también la valentía, no solo de Sofi, sino de las hijas de Eduardo, el fotógrafo. Sol, vos decidiste denunciar a tu papá, ¿no lo dudas? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, la verdad, esto nos conmocionó mucho a nosotras, porque él se muestra de otra manera, realmente no parece el monstruo que es, porque es realmente eso, con chicas menores de edad, siendo que nosotras trabajamos las dos de muy chicas con él en el estudio. Lo bancamos, lo ayudamos. Sofi lo quería como un padre, que le haga esto a ella, que era la amiga de su hija, y a otras tantas chicas, porque nosotros, a ver, era nuestro padre, y ya te digo, todas las personas que lo conocen dudarían de esto que está pasando, porque nos convencía todo el tiempo. Como ella dijo también, yo una vez también encontré una cámara en el lugar donde se cambiaban las chicas, y le pregunté por qué estaba esa cámara ahí, cuando yo trabajaba hace muchos años con él, yo dejé de trabajar con él hace unos años, y él me dijo lo mismo, siempre decía lo mismo, que era de seguridad, porque a él le robaban muchas cosas de valor, pero que nos quedemos tranquilas, que era solo eso, era seguridad. Y todo esto, cuando nos enteramos de todo esto, que nos vino a contar ella, quisimos ayudarla, apoyarla en todo lo que podíamos, y bueno, cuando... Disculpame, digamos, cuando vos te enterás de esto, de que tu papá filmaba chicas desnudas, imagino que fue absolutamente movilizante. ¿Decidiste denunciarlo? ¿Por qué? Fue shockeante, porque es increíble, vos lo pensás, vos lo ves en las noticias a otra persona, y pensás lo peor, o sea, lo ves, lo estás viendo en las noticias de otra persona, y ya estás pensando este monstruo, porque no hay otra forma de decirlo, y que te pase con tu propio padre, siendo que confiamos durante tanto tiempo en él, que nosotras mismas trabajamos acá, que nos puede involucrar a nosotras. Aparte que yo, o sea, yo se lo conté primeramente a ella, porque ella tiene una bebé, y él tenía una banda de videos de su nieta bañándose, pero qué sé yo, yo lo tomo como que lo hizo por ternura, y ahora que me entero de todo esto, se lo tengo que contar, porque ella es su mamá y es su nieta, pero no sabemos ahora con qué ojo las mira. ¿Y sabés cuál es otro detalle, Sonia? Porque te escucho conmocionada, la verdad que nos estremece a todas. Porque suman detalles, y la valentía de estas chicas, la verdad es que, bueno, imagino cómo están viviendo este momento, las propias hijas que tienen que denunciar a su padre, porque entienden que es aberrante lo que hizo, y lo que estuvo haciendo todos estos mañones. Ebe, perdóname, pero se nos enliza la piel de escuchar el relato, porque además nos ponemos a pensar en un montón de situaciones que son familiares. Acá estamos hablando de sus dos hijas, su ex empleada, que están denunciando ellas al papá, y la chica, quien fue filmada mientras se duchaba, con toda la confianza que eso implica en el baño de este hombre, también estremece todo lo que está ocurriendo, y cómo la justicia no actuó, porque las denuncias están hechas. Bueno, eso te quería decir, Leo, el 16 de junio ellas hacen la denuncia con los videos, con la prueba, y uno dice, bueno, acá la justicia va a actuar. Bueno, le vamos a preguntar a Sol si la justicia actuó, libró una orden, avanzó en la causa, o si tu papá sigue sacando fotos. Mi papá sigue como si nada, no sacando fotos en este momento, porque justamente se mudó de este local hacia otro local, pero tenemos pruebas de que él pensaba seguir con el estudio, tranquilamente, acá en su Facebook, había puesto que el estudio se venía en camino, como que faltaba un mes, o sea, ahora en julio lo iba a reabrir, después tenemos también otra chica que le preguntó para hacer una sesión de fotos, 21 de junio, que él ya estaba denunciado, y él le responde que sí, que el estudio iba a estar abierto para julio, o sea, él seguía pensando como si nada, que no iba a pasar nada, siendo que estaba ya hecha la denuncia por parte de Sofi, con todos los videos, que además no sabemos si esos videos los consumía personalmente solamente, o lo introducí en una red de pornografía infantil, porque no sabemos qué hacía con esas imágenes de niñas, de adolescentes, o de su propia secretaria desnuda. Sí, la verdad, siendo, por todo lo que estamos pasando las mujeres, y más siendo menores, porque son todas mujeres menores las que están implicadas, que venían, confiaban en un estudio de fotografía. No, se convenció a vos de que las invite a bañarse en el estudio. ¿Qué diría que las chicas se bañaran? Cuando pusieron el agua caliente en el estudio por primera vez, nos convencía de que le digamos a las chicas que vengan a bañarse en el estudio, y ella le dice, pa, estás loco, vos cómo van a venir a cambiarse chicas a bañarse en el estudio. ¿Se bañan? ¿De qué edad? De 14 años, y había sesiones de foto infantiles de nenas también, obviamente, de nenas de 10, de 12, de 13, de 14. De todas las edades, sí, es increíble. Lo decís vos, y lo digo yo, y mi papá todavía estoy shockeada, no lo puedo creer, pero bueno, nosotros hacemos esto, para que salga la luz, para que las chicas que estuvieron, que también hicieron su cumpleaños acá, sepan, porque quizás, no sabemos a quién filmó y a quién no, no sabemos cuántos videos puede llegar a tener. La policía le dio tiempo, de que borre todo, porque cuando ellas fueron a buscar los discos, él se les rió en la cara, y les dijo, en los discos ya no hay nada. No hay nada. Quienes desde el 16 de junio, ¿cuánto pasó? Leo, te escucho atentamente. No, no, quería preguntarte esto, porque sabemos que allanaron el domicilio, anoche, de una de las hijas, ¿no? Sí, Sol, anoche allanaron tu oficina, digo, el mundo del revés, la justicia no detiene a quien filma, a chiquitas desnudas, ¿no? No lo detiene ni con pruebas, pero sin embargo allana tu casa, ¿qué pasa? Sí, yo no lo podía creer tampoco, o sea, es todo increíble lo que estamos pasando, pero yo llego de trabajar, salgo de mi trabajo, a las 10 de la noche, 10 y cuarto, llego con mi marido y mi hija, para comer algo en mi casa, obvio, 11 menos 20, y había patrulleros de policía, ahí en mi casa, nos dicen que estacionemos bien el auto, nos muestran el papel donde decía que nos iban a allanar, nosotros no entendíamos muy bien por qué, pensábamos que era con el tema de la denuncia que habíamos hecho, que como había cosas en mi casa, quizás era para buscar información, que lo hacían, que nos allanaban, y en un momento, bueno, ellos supongo tienen toda la afirmación, los policías, entraron varios, pusieron, llamaron a dos testigos, que son vecinas mías, que las tuve que hacer a pasar un mal momento, bueno, y en un momento estábamos en mi casa, y mi marido dice que nosotros estamos dispuestos a ayudar en todo lo que sea necesario para la causa, que nosotros le dimos los discos rígidos a ella, que las llevamos donde tenía que ir, a la hora que tenía que ir, y un policía me dice, me muestra el papel y me dice, no, pero esto no tiene nada que ver con esa causa, nosotros venimos acá a hacer un allanamiento, porque tu papá te denunció a vos, a mí, me denunció a mí, a su hija, que trabajó tantos años con él, diciendo que yo le había robado las cámaras, y yo no entiendo cómo la justicia, no se movió, teniendo pruebas, videos, donde se veía claramente la cara de él, firmando a menores, que nosotras no sabíamos nada, y trabajamos durante tantos años con él, pero él hizo una denuncia hace dos días atrás, que yo hace tres días que tengo las cosas en mi casa, las cámaras con las que trabajaba, claro, cámaras fotográficas, y otras cosas, que nosotros, nosotras dos fuimos a hablar con él, y quedamos, le dijimos, no lo queríamos volver a ver, por lo que había hecho, que pensábamos, que las cosas, o sea, nos pertenecían a nosotros por tantos años de trabajo, desde muy jóvenes trabajábamos con él, y pensábamos, le dijimos, que por favor, si nos quería un poco, como dice él, que nos amaba, que se aleje, que siga con su vida, si la justicia no iba a hacer nada, que siga haciendo, él es maestro mayor de obra, que siga haciendo eso, pero que nos deje con las cámaras a nosotras, porque sentíamos que nos pertenecían, si él en ese momento me hubiese dicho, no te lleves nada, yo no me llevaba nada, pero nos dio la llave local, nosotros fuimos a buscar las cosas, para que no se queden en el local, porque iba a estar solo, y son cosas de valor, y después te denunció, por robo, al otro día me denunció, y fueron a llenar mi casa, cuando yo me enteré, cuando el policía me dice, no, no estamos acá por eso, que decís vos, estamos acá, porque tu papá te denunció a vos, yo me di vuelta, ojalá que lo tengan grabado eso, porque es increíble, lo que yo sentía en ese momento, me di vuelta, y me empezó, le dije, mi papá me denunció a mí, y me empezó a sangrar, tengo este barbijo, que no lo pude lavar todavía, me empezó a sangrar la nariz, porque, no lo podía creer, no lo podía creer. Sal, bueno, la verdad es que uno, no entran razones de la lógica judicial, ¿cómo es posible que en tres semanas, no se haga nada, para detener e investigar, a una persona que filma a niñas desnudas, pero en 48 horas, si se allana una vivienda, en busca de un material, que supuestamente fue robado, digo, es demasiado lenta para algunas cosas, la justicia, y demasiado rápida para otras, pero está claro, que las más vulneradas, y las más damnificadas, son estas niñitas filmadas, y también su propia familia, que está destruida. Yo no tengo dudas, que después de este testimonio, del noticiero de la gente, un testimonio exclusivo, en el que venimos trabajando, desde hace un tiempo, ya esta parte, la justicia va a intervenir rápidamente, y lo va a detener a este hombre, en las próximas horas, este hombre, al menos, tiene que ser investigado, al menos, con todo lo que estamos viendo. Ya tiene una denuncia, y no se hizo un allanamiento, puede haber borrado, un montón de pruebas, por suerte, bueno, algunas las tiene las hijas, y son parte de lo que compartimos. Y sabes que pienso Sonia, las hijas, saben perfectamente, donde vive este hombre, porque ha ido rotando, de casa en casa, en una época vivió en ese estudio, después, la ex pareja, mamá de las chicas, le dio la posibilidad, de que duerma, en algún lado de la casa, y ahora vive en otro lado, las chicas saben, le decimos a los fiscales, las chicas saben, le decimos a la justicia, donde vive este hombre, donde lo pueden encontrar rápidamente. Exacto, bueno, un montón de familias, que son vulneradas, en su confianza incluso, y hasta las chicas que decían, nos hacía poner la cara a nosotros, ofrecer un lugar, con la confianza que da, de mujer a mujer, saber que tu hija de 15 años, está protegida, que son chicas las que atienden en local, porque eso también, ha sido analizado, Ebe, eso también, ha sido analizado, por este hombre, que es un perverso, sin dudas, porque ponía a las jóvenes, a su propia hija, y a la amiga de su hija, a atender a las familias, en donde uno, bueno, toma confianza, el fotógrafo es varón, pero son las chicas, y es la hija, y fue ganando la confianza, definitivamente, y no sabemos, cuántas familias, han sido vulneradas, en esta confianza, y cuántas imágenes hay, o fueron borradas, por la lentitud de la justicia. Claro, si la denuncia, si la denuncia anterior, tiene 5 años, y quedó, en el olvido, murió, por falta de pruebas, evidentemente, uno tiene motivos, para pensar, que en los últimos 5 años, ha estado haciendo esto, pero además, se trata de una situación, de violencia de género, claramente, porque se ha violado, la intimidad, por lo menos de Sofi, y de todas estas chicas, mínimamente, la justicia, tendría que haber librado, una orden de restricción, de acercamiento, impedirle, que se acerque a ella, a quien había filmado desnudo, ni siquiera desnuda, ni siquiera, esa orden de restricción, de acercamiento, que es lo más básico, se libró, se ignoró, por completo, la causa, y tuvieron que, sus propias hijas, salir a cámara, en la noticiera de la gente, pidiendo, por favor, detengan a mi papá, o sea, realmente, una locura, pero bueno, esperemos que el testimonio, tan claro, de los videos, y de ellas mismas, sirva, para que haya celeridad, bueno, nos seguiremos acompañando, nos vamos a quedar ahí, de hecho, Sonia, Ebe, nos vamos a quedar, vamos a seguir trabajando, con este tema, ¿no? A ver, hay otra cuestión, y ya vamos cerrando, esta primera etapa, si se quiere, las chicas, cuentan con algunos datos, de otras, niñas, o familias, que pueden haber sido, bueno, filmadas, o, que pueden haber sido vulneradas, también en su intimidad, ¿no, Ebe? Sí, exactamente, de hecho, cuentan con los datos, de una persona, que lo denunció, que lo denunció, y con otra, que vio una cámara, le resultó extraño, el lugar, también radicó la denuncia, digo, hay alertas, que la justicia, fue desoyendo, a lo largo del tiempo, y ahora, deberán hacerse cargo, una última pregunta, Estefanía, vos no hablaste, sos hija, la hija menor de Eduardo, ¿qué le pedís, a la justicia, después de todo lo que contamos? Y que, que haga algo, porque, no puede seguir así, a mí también, hasta, hasta hace unos días, mandándome un mensaje, los albañiles de él, gente, que ni siquiera conozco, pidiéndome cosas del estudio, o sea, diciendo que, o sea, como que me mandaba de frente a mí, como que no podía trabajar, por culpa de nosotras, llamándole a ella, mandándome un mensaje a mí, llamándome a mí, que, después las cosas, las cosas, o sea, las cámaras, me mandó un mensaje, diciéndome, las cámaras son ustedes, las cámaras son tuyas, quédenselas, ¿cómo puede ser que después, mande a allanar la casa de ella, haciendole una denuncia a ella, a su nombre, sabiendo que, que ella vive con, con mi sobrina, con su hija, que supuestamente a la nieta, que tanto la amaba, ¿cómo no va a pensar, por todo lo que está pasando? Bueno, está claro, ¿no? Todavía no salen del asombro, de lo que es capaz de hacer su papá, pero bueno, es un hombre perverso, como vos lo decías, y está claro que la justicia tiene que actuar, investigar, por lo que. Bueno, seguiremos acompañando a las chicas, y quienes también estén dispuestos a, a seguir con estas denuncias, ¿no? Las pruebas seguramente, están allí, y la justicia podría llegar rápido a ellas. Seguimos en un rato, Ebe. Hasta luego. Gracias por la valentía.